Oiga, ¿y ese qué espera le debía a usted algo? Si le parece, 12 días de hospedaje, 10 kilos de carne, 11 baras de chorizo, 4 libras de tabaco, y se ha llevado gallinas, queso, sábanas... Son las mujeres de Babilonia, las más ardientes que el amor crea, tienen el alma samaritana, Son por su fuego de Galilea, cuando suspiran voluptuosas, el Babilonio muere de amor, Y cuando cantan, ponen sus besos en cada nota de su canción Ahí va, ahí va, ahí va Babilonio que marea Ahí va, ahí va, ahí va, ahí vámonos adónde sea Ahí va, ahí va, ahí vámonos allá Ahí va, ahí va Ahí va Babilonio que marea Ahí va, ahí va Ahí va, ahí vámonos adónde sea Ahí va, ahí va Ahí va, ahí vámonos allá